...del desempeño más muy bonito de nuestra tropa, sino un ejército de las masas, un ejército revolucionario del pueblo. Los más de 400.000 hombres y mujeres que pasaron por Angola en el curso de estos años y cuyos nombres serán expresivos por nuestros sucesores, proceden de todas las generaciones antiguas por el mundo de estos años. Desde los veteranos rebeldes, hasta los más jóvenes reclutas y recalcistas, a todos nos animó un solo interés, el de salvar y conspirar a la hermana República Angola. Como tardimos en fecha muy esprana, nada más hemos traído de regreso como no sea la satisfacción de haber cumplido y los compañeros cariño. Acabamos de escuchar los fragmentos del discurso producido por el comandante de la producción, Ricardo Russo. En el acto oficial concluyó el regreso a Cuba de las tropas internacionalistas de Angola, es actuado el reindicimiento de la mano de la obesidad de los ayunos y en el carácter de los ayunos y en la emisión de los ayunos y de la universidad a continuación de los ayunos y en la emisión de la Paraumu a otra manera, noenviron 1.3 de Marcos por el melodies de las agosto imp opioids y detencko siniga.